Vamos a los repetir en paredes Modo muy importante para proteger la parte de la mampostería Pueden tener esta parte que ya esta terminada Se protege completamente la mampostería Ese es el objetivo Proteger Un mortero De esta manera Y queda protegida Ya paso los rotos de ellos Para el exterior Verlo Que traje material cero Material cero Aquí tenemos las comunicaciones de las concretas Una buena combinación de material cero Con concreto, arena, azucar en ellos Para que se adhiera bien 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 Así puede llevar Llevar la obra Para que se adhiera bien que está bien.